La falta de comunicación, la convivencia familiar y la necesidad de fugarse de la realidad son los temas principales de esta obra dirigida por Jorge Cuayque. El 2015 es el Año Internacional de la Luz. Celébralo en el centro de la Ciudad de México con recorridos nocturnos en los que disfrutarás de proyecciones, mappings, esculturas de luz, instalaciones lumínicas, velas y fuego. La Cineteca Nacional inaugura su galería con una muestra que repasa la historia de esta institución. Prepárate para pensar el cine no desde la pantalla grande, sino desde el espacio museístico. ¿Qué tanto se aleja el acto de crear al de jugar? Más de 60 piezas de artistas como Francisco Toledo, Vicente Rojo y Abraham Cruz Villegas presentan una revisión de la concepción de la infancia y el juego. Checa esta radiografía del movimiento punk en la Ciudad de México. Viniles, casetes y volantes que datan de 1979 a 2014 demuestran que esta corriente fue más que una moda. Celebra la comunión entre amigos y música independiente. Snoop Dogg, The Horrors, Jungle y Arca presenta el Camp Roswell de ceremonia. Prepara tu hermosa y sedosa cabellera, porque llegó el día de agitarla en compañía de Judas Priest, una de las bandas legendarias del metal. Festival Marvin cumple cinco años de tomar las calles de la ciudad con foros independientes. Conciertos como los de Osh Mutantes, The Rebonettes y Little Jesus se presentarán en el circuito Condesa Roma. La segunda edición del Festival Internacional de Animación Creativa Fest llega cargada de charlas y conferencias magistrales, un área gamer y una exposición con marionetas de películas animadas. El diseño mexicano está en su mejor momento. Apóyalo en Tráfico Bazar, donde encuentras desde ropa, productos orgánicos, hasta accesorios para mascotas. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.